Si te gusta comer mariscos crudos, escucha esto. La bacteria come carne sigue cobrando víctimas en Estados Unidos. El estado de Florida reporta cinco muertes en lo que va del 2023, sumándose a otros tres fallecimientos en el estado de Nueva York y Connecticut. El Departamento de Salud de Florida dice que han tenido 25 casos en los condados de Charlotte, Hernando, Hillsborough, Lee, Pasco, Polk, Sarasota y Seminole. Las muertes fueron en Hillsborough, Pasco, Polk y Sarasota. Oficiales dicen que por lo general estas infecciones se contraen al comer mariscos crudos como ostras o cuando se ingresa al mar con una herida abierta. Debido a los casos en algunos puntos de Estados Unidos, expertos aconsejan al público cocinar bien los mariscos antes de comérselos y usar guantes al preparar mariscos crudos. La bacteria Vibrio vulnificus se encuentra en aguas de mar cálidas y también pueden vivir en mariscos que salieron de esas aguas. Así que ya lo sabes. Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima.